Hoy. Yo lo que no soy amigo, son de superdita malhablado. Sí, que se esconde entre los micrófonos, metí a la lengua, y así no es. Sabe que el judo de ese fue amigo mío, madre esa. Definitivamente no crea cuerdas para que le saquen los ojos. ¡Ay! ¡Quíralo, hijo de otro! ¡Quíralo, hijo de otro! ¡Quíralo, hijo de otro! ¡Se viste conmigo, que el pueblo me quiere! ¡Ah! ¡Se va a levantar piedra aquí! De lunes a jueves a las 9 m.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!